Hola que tal parceros, espero espero la estén pasando super bien Después de tanto tiempo usando las mismas aplicaciones de saltado o quitar cuenta de Google Se acaba de actualizar una y por eso les traigo esta actualización Que sé que les va a funcionar a muchos de ustedes y a más de un Samsung Así que empezamos Bien muchachos, recomendaciones Primero antes que llenar el teléfono tiene que estar recién formateado Y vamos a necesitar de una computadora Vamos a necesitar obviamente un cable USB para poderlo conectar Así que vamos a ir a la computadora Bien parceros ya están nosotros aquí en la computadora Los enlaces de descarga se los estaré dejando aquí abajo en la descripción Les recuerdo que estos enlaces cuentan con publicidad Así que si le dan clic y se le abre su otra ventana para poderla descargar Bien muchachos, ya descargada lo que viene a ser la herramienta Simplemente lo vamos a ejecutar o a instalar Para esto vamos a abrir este WinRAR Y simplemente podemos arrastrarla hacia afuera O como quieran, clic derecho y extraer aquí Yo la voy a extraer para que ustedes vean que también se puede Y en mayúscula, no en minúscula vamos a escribir TFT Así como están viendo ustedes en pantalla TFT, le damos en aceptar Y simplemente nos queda esta aplicación Vamos a ejecutarla, doble clic igualmente Si nos pide permiso de administrador Le damos a dar que sí Aquí tan solo le damos que aceptamos los términos y condiciones Y aquí volvemos a escribir TFT En mayúscula, no las crean en minúscula Y le damos en siguiente Y aquí ya comienza lo que es la instalación Esto no suele demorar mucho Pero igualmente hago un corte para no hacer el video tan largo Vale muchachos, aquí ya termina esta parte Como pueden ver ustedes aparece que se agregó FRP para A11 En este caso para el Redmi Note 5 Y muchos más equipos porque esta herramienta no solo sirve para Samsung Sirve para más Le damos en siguiente y fin Listo, ya con esto simplemente nos va a quedar esta aplicación para poder abrirla Como les digo, estos videos los hago sin ninguna intención mala Simplemente para enseñarles y explicarles a ustedes Y de manera gratuita Así que vamos a ejecutarlo Si nos pide permiso también le damos a dar que sí Si les aparece esa ventana que vieron ahí No se asusten Son drivers que está instalando Cosas que necesita el programa para funcionar Y si también no les deja instalar ni hacer nada Es porque tienen el antivirus activado En algunos casos no debería saltarle Pero en algunas ocasiones sí A ver, no les voy a traer una aplicación con virus No es la intención mía Pero hay que destacar lo que estamos haciendo Aquí simplemente le vamos a dar en login No hay que registrarnos, no hay que hacer nada Si no les aparece el nombre aquí arriba le agregamos un nombre Pero ya directamente debe ponerle la configuración de escutadora Yo no he agregado nada en lo absoluto Aquí nos envía a una pestaña A una página de Facebook Que es el creador Así que mil pero que mil gracias Por traer este aporte Así que directamente vamos a minimizar Y aquí ya tenemos esta herramienta Hay muchos de ustedes que ya la tienen que conocer Pero como yo siempre digo Nadie nace aprendido Y siempre hay gente nueva Aquí podemos elegir el celular que nosotros queramos Pero en este caso nos vamos a enfocar en Samsung Estando aquí va a empezar a cargar Y aquí en donde dice Introduzca modelo Podemos poner nuestro equipo Pero en este caso si tenemos un A21 Podemos poner A21 Y aquí aparece Les recuerdo que eso también se basa mucho En la versión del dispositivo Y también en el binario ¿Listo? Ya les explico que es esto En este caso aquí aparece Si te fijan A21 Y aquí abajo aparece SM-A21-5U Esta es la referencia de tu teléfono ¿Cómo sabemos cuál es la referencia del teléfono? Nos vamos a ir a lo que viene a ser Al modo recovery de nuestro Samsung Y en la parte de arriba Vamos a ver la referencia En este caso vamos a ver Esa referencia SM-A21-5U Ya el binario lo vamos a conseguir Un poquito más adelante Pero vamos a ver con otro teléfono En este caso vimos que el A11 fue agregado Aquí lo tenemos En este caso está en versión beta Y es el SM-A11-5F Cuenta con procesador Snapdragon También lo dice Y si entramos o pongamos a ese Aquí aparece Cómo podemos nosotros hacer el saltado En este caso dice que requiere un cable EDL Así que en gran medida Si no tenemos ese cable No nos va a funcionar Pero si nos vamos aquí a funciones Tenemos otras funciones En estas funciones de acá No tenemos que ser para nada técnico Pueden ver Tan solo con conectar nuestro teléfono Y seguir las instrucciones Va a ser el saltado Esto sirve para equipos Que tienen versiones 2023 Pero estamos 2024 Y este 2024 Solo va a ser para modelos O equipos que sean de Estados Unidos Que hayan sido comprados allá O de Canadá Que sean en TNT, Mobile Estos dispositivos se van a saltar Con tan solo un clic E igual también está esta opción Con código QR Esto también sirve para ciertos equipos Cómo activamos el código QR Nos vamos al principio Donde dice inicio Antes de darle en siguiente Le damos tres veces rápidamente Y se nos habilita Para poner la clave de Wi-Fi Y luego para escanear Un código QR que nos da eso Y luego ya le damos siguiente a todo Igualmente el programa Aquí en la parte derecha Nos enseña paso a paso Que ahorita lo vamos a ver Si borramos aquí en esta área Lo que vienen a ser los equipos Nos salen todos En este caso antiguos Relativamente modernos Y también unos que están Más enfrente Como un A41 También tenemos aquí versiones de S Tenemos hasta el S23 Ultra Ojito Igualmente esto necesita un cable E de L Ya pueden ustedes ir buscando por ahí Qué significa eso También tenemos para los Z Flip Tenemos para hasta para los 4 Y aquí es muy importante Si se fijan Estos aparecen con B19 Qué significa eso Eso significa el binario Y tenemos aquí en la parte de arriba Una opción Que se llama Samsung Device En este caso Esto sirve para hacer FRP En casi cualquier modelo De la mayoría con procesadores MediaTek Tan solo con un clic Conectamos nuestro teléfono Aquí podemos seleccionar Supongamos si tenemos un A10S Sí En este caso está bastante limitado Pero en esta área Le podemos dar a un A22 Y tan solo con darle esto Le damos acá Y aquí directamente Vea Funciona con versiones 2023-2024 Un solo clic acá Aquí en la parte derecha Nos dice cómo tenemos que apagar Encender el celular Cómo lo conectamos ETC Aquí como pueden ver Le dimos acá Y aquí nos dice Apague el dispositivo E inserte el cable Listo Y eso lo hará completamente En este caso Tiene para la versión 2024 Y no especifica Si es para modelos de Estados Unidos Le podemos dar aquí Stop para detener cualquier cosita Igualmente en funciones Vamos a tener esto Igualmente mira Aquí tenemos A12 también He visto que lo buscan mucho Tenemos para las versiones De A13 A32 Vamos a seleccionar uno de estos A32 Tan solo le damos a dar un clic Aquí en el primero Y nos dice cómo apagar el teléfono En este caso dice Apaguemos el teléfono Oprimamos volumen arriba Y volumen abajo Mientras conectamos el cable Entonces uno que hace Apagamos el teléfono Primero presionamos la tecla de power Y esperamos a que se apague el teléfono Volumen arriba Volumen abajo Y conectamos el cable Y a partir de aquí Empezamos a hacerle caso Esto lo hace prácticamente automático Como les digo No funciona para todos los teléfonos Lastimosamente Pero aquí les traigo también Esta actualización Que sé que más de uno Le puede llegar a ayudar Que es para esto Que estamos haciendo el canal También muchachos Si no consiguen su teléfono Aquí en esta lista Nosotros estamos haciendo un servicio técnico De manera remota Y premium Solo para los seguidores De este nuevo canal NFM Y estamos dando promociones Así que les dejaré un enlace Aquí de Whatsapp Por si quieren también Que les ayudemos con esta herramienta Por si quieren también Hacer un servicio Y un servicio De confianza Que no me lo van a robar En ningún otro lado Les recuerdo que yo soy el propietario También del canal de Feromar Pero por problemas con YouTube Estamos ahorita pasándonos Para este canal Entonces la promoción Esa si se suscriben en este canal Tienen un servicio Muchísimo más barato Lo único que tienen que hacer Tomar una captura Que se suscribieron Y enviarla Así que muchachos Esto ha sido todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme Su poderoso like Denme ideas Aquí en los comentarios Para subir más videos Para ustedes Que teléfono tienen Si quieren para Xiaomi Huawei Oppo Realme O más para Samsung Si tienes un A14 Di por favor Sube uno para A14 Uno para A24 Por favor Uno para A24 Les recuerdo que también Tenemos más videos Desaltados de cuenta O quitada de cuenta A Google Aquí en la descripción Y en este canal De antemano Les agradezco Su poderoso like Su poderosa suscripción Y estas nuevas presentes Que están saliendo aquí Que son los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Y conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!